Dudy, ¿cómo ves el partido del próximo domingo contra la Universidad aquí en el Guiné-Wall? Bueno, un partido que podemos considerar de vida-muerte porque nosotros nos fuimos la vida en la categoría y la Universidad de la Unión también aquí para meterse en los playos de ascenso y no solo por eso, sino que todos los derbys son igualados, igualados y va a ser un partido muy disfrutado y yo creo que el que consiga adelantarse en el marcador puede llevarse al gato al agua ¡Sí!